Tres meses de prisión preventiva, gracias papá Dios. Dillon Baby estará tres meses de prisión preventiva en... Ajá, ¿yo verdad? Porque vialona, déme la luz. Así es, así que pues por segunda ocasión, en menos de un año creo, el artista Dillon Baby, el delincuentazo sinvergüenza de Dillon Baby, le imponen tres meses de prisión preventiva como medida de coerción por esta vez estar supuestamente implicado con una menor de edad y la falsificación de una cédula de identidad para su ex pareja, Masha. Así que esa es la información que tenemos, información que se ha dado a conocer en la tarde, o sea, una información fresquecita de esta medida de coerción a el delincuente Dillon Baby. Bueno, ahí está señores, Dillon Baby preso ya, que era lo que se esperaba. Ustedes me disculpan, yo voy a dormir cuando terminen de hablarme despierta. Este mando le interesa mucho el tema. Sí, va a dormir, por favor, continúe. No, señor, como le iba diciendo Dillon Baby, gracias a Dios está preso, por lo menos una noticia que para mí, para mí me causa emoción porque lo queríamos ya, queríamos salir ya de este parásito, de este engendro, que vino a dañar lo que es la industria musical en la República Dominicana, ya después que se estaba limpiando, vienen estos tipos de personajes a llamarse artistas, sin ellos ni siquiera saber lo que significa el sinónimo de arte, o sea, que es arte, y ellos vienen, digamos, porque yo soy artista, así anda un par de más que hay capa, hay que echarle agua y para que ese fuego, para que no se siga expandiendo, porque realmente no aportan nada a la música urbana, porque ya la música urbana al final ya es arte cuando se hace de buena manera, pero lamentablemente este tipo de personas lo que estaban era dañar, estaban dañando la música urbana, estaban dañando la farándula, porque lamentablemente, señores, no podemos dejar permitir que estos tecatos se infiltren en lo que es la farándula, si no podemos, también venga fulano, plumerillo, venga, hable, si usted tiene educación y baila, pero hay cierto tipo de casta de personas que no se pueden dejar entrar a lo que es la farándula y a la televisión, y Dylan Baby y ese grupo de gente, son ese tipo de personas que no podemos permitir que tengan influencia, porque son, es una mala influencia, ¿me entienden? Entonces, yo espero que con esto por lo menos lo callen un tiempo, no sé, que ese degenerado se quede preso. Eh, eh, ¿qué fue? Eh, eh, ¿qué fue? Tienes rato, compañero, con la cámara, porque estás ahí durmiendo, ¿qué es lo que es? Eh, ¿qué fue? ¿qué? Ya, terminó. David, dale, dale. ¿Qué opina de... ¿Y qué van a opinar? De este dominicano. ¿Y qué van a opinar de un elemento desconocido que no ha hecho más nada que llevar más gusto al entretenimiento de la República Dominicana? Mira, yo lo voy a englobar de otra manera el tema, y es otra tratativa. Atención a los, eh, podríamos llamarle nuevos talentos, atención a todas las personas que pretenden vivir del arte, realizar una carrera artística. Le compramos el discurso de que usted, para un asunto de marketing y estrategia, a primera instancia, usted pueda realizar cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de travesura. No, eh, vamos a decir, no travesura que riñan contra la ley. Cualquier tipo de cosa que usted entienda que le pueda dar resultado. Perfecto. Se la compramos. Al principio no es lo correcto, lo ideal es que usted triunfe con su, eh, mérito, cómo va, ¿verdad? Pero conociendo cómo está la sociedad hoy en día, eh, está bien, te compramos ese discurso. Pero atención, nuevos talentos. No es lo mismo tú hacer cualquier cosa con un fin bien estructurado, a tú convertirte en un disparatoso más de los del montón. No es lo mismo vivir tiempo, escándalo tras escándalo, porque la gente se va a cansar de ti, no van a consumir tu producto, y vas a llegar a un punto donde está, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan a Benya Carolina? Y así le puedo seguir nombrando muchísimas personas más que al fin y al cabo la gente se cansó de aguantarle cosas, personas que en su momento gozaban de aprecio del pueblo con un gran talento, y no llegaron a ninguna parte, o algunos llegaron rápido a ningún lado, como yo digo. Entonces, mi recomendación es para la música urbana, fíjense, señores, el desorden, vamos a ponerle orden. Usted puede hacer cualquier cosa para acaparar la atención del público, bien, pero si usted es músico, dedíquese a hacer buena música, porque la buena música no tiene caducidad. Ejemplo de eso es que todavía cuando usted va a una discoteca y usted escucha un dembow de secreto, ponte el chaleco, por ejemplo, y demás cosas que, aunque usted no lo crea, tienen una composición literaria fenomenal, tienen un buen sonido, pero así hay muchísima música urbana más que está de más señalada. Hay cientos de música urbana que tienen un buen sentido, una letra limpia, que la gente en la discoteca la goza y la disfruta. ¿Por qué? Porque se enfocaron en hacer arte. Sin embargo, usted venir, ya. Repetir la misma palabra 40.000 veces. Eso es mierda, bro. Usted no va para ningún lado. No olvídese de eso. Usted va a llegar rápido a ninguna parte, como lo han hecho muchos. Ejemplo de eso, alguien me recordó como ahora, atención, Raymond Fix. ¿Recuerda una vez que salió un urbano que le pusimos el escáner? Llamado, creo que fue el Yala, si no me falla el nombre. Y eso era un fenómeno musical, que esto, que aquello. Y lo analizamos, dije yo. Tres meses. Pronóstico de vida, tres meses. ¿Me equivoqué? No llegó a diciembre. Duró dos meses. No fueron tres. No llegó a diciembre. Entonces, eso pasa, señores. Yo creo que en octubre llegó. Con, no solo con los urbanos, pasa con los merengueros, que la gente critica mucho a los urbanos, los merengueros tienen más manejo porque son más adultos. Pero los merengueros también dieron agua de bebé en este pueblo. Dieron capeta. Ese merengue, en los años 80, dio mucho de qué hablar. Fue mucha la cocaína. No, pues, así hay que hablar. Es que esos merengueros, y ojo con eso. Al ser ellos los influencers de esa zona, esos malos vicios llegaron fue a la alta sociedad. Fue por ahí. Que no fue de que de abajo hacia arriba. No, no, no. Eso llegó de arriba hacia abajo. De la élite. ¿Entiendes? Y eso hay que decirlo así. Mucha de la juventud se perdió en los años 80 por esos artistas que eran la influencia, que eran la moda del momento, la tendencia. Hoy tenemos unos tiempos menos pendejos. Los chamaquitos te cabecean, tienen la cabeza vacía, ¿verdad? Pero hay cosas que no te caen atrás. No como antes, que antes era la gente, la juventud miraba a su ídolo. Llámese un Fernando Villalona. Y si Fernandito se raspaba la cabeza completa, ya esa era la moda, era la tendencia. Y todo el mundo iba a hacer lo que hacía Fernandito. Hoy eso pasa, pero ya tenemos una juventud muy cuestionada. Pero que esa juventud sabe más discernir que la anterior, porque es menos pendeja. Y por eso el mensaje final que quiero dejarle a los jóvenes que miran este espacio, si vamos a hacer desorden, vamos a hacerlo con orden. O sea, vamos a hacer las cosas bien hechas, vamos a enfocarnos en la música que todavía se puede llegar. No caerle atrás ese disparate. Mira, lo que tú dices es algo que ya yo iba a decir también. O sea, nosotros criticábamos durante mucho tiempo a los artistas y a los comunicadores porque eran una élite que se cerraba y todo. Bueno, pues aquí está el ejemplo. La gente como Dylan Baby, este es el hombre, fue porque mucha gente queriendo derribar, ¿verdad? Esa muralla que le impusieron los tradicionales, porque quisieron derribar y metieron a todo el mundo que tuvieron mínimo de talento, que tuvieron mínimo de vaina para facturar. Ahí está el caso de Dylan Baby. Entonces, como tú dices, como tú dices, Arismeni, ya los urbanos van a tener que hacerse un límite ya. Decir, mira, vamos a darle oportunidad a este, a este, y a este lo vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones. Y los babies no tienen las condiciones. Eso sería antidemocrático, no así. Sino es la misma sociedad que le está exigiendo a los urbanos calidad, porque nos hartamos de la basura. La música chatarra jarta y cansa. Usted puede escuchar un dembow, un disparate de dembow, uno o dos, tú lo cabeceas, pero ya este es el dembow, ya tú estás mirando raro y que lo estás poniendo. Me duele la cabeza. Este cero, ya tú lo miras raro, pues dice, güey, yo. Entonces, sin ningún contesto, si la letra, sin ningún. Por ejemplo, tú escuchas un dembow, por ejemplo, anda un dembow durísimo ahí, donde montaron una voz de cirujano, pero el cirujano te está, te está, te está haciendo una historia, ahí rapiando, ¿tú me entiendes? Es diferente a tu escuchas, eso lo que le pone a uno la cabeza loca sí pero sólo hablamos del deporte y reggaetón no no pero ya reggaetón pasó a ser música clásica para la gente de mi generación ahora ahora mismo no hay exponentes me entiendes y el reggaetón siento tantas ganas de ti y eso la música clásica para nosotros y esto es vaina ya que nosotros somos casi lo viejito ya para mí por ejemplo ya por ejemplo la balada es la lucha marquita ven que se la balada de nosotros reggaetón guisín y anda y tú me dime que te paso uno ya está la música tú me entiendes gasolina y eso pero es así señor